Es que recasco. Vamos a ver. En relación a las respuestas que se me han dado a algunas de las cuestiones que he planteado. Cuando preguntaba por las personas si se conocían, si no se conocían, cómo habían tenido conocimiento a las cosas, me afirma el señor Olavarría, en relación a una, a la señora Andueza, que no le conoce y no tiene ni idea de quién es. No, me da igual. Que no le conoce. Yo he entendido eso. Si no es así, me lo dice ahora. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Le conoce o no le conoce? La conoce. Entonces, lo que ha dicho es que no ha tenido relación con ella. Vamos a ver. Es que no se ha dicho nada de eso. Ha dicho que no es de la plantilla. Le he dicho que usted afirma que aparecen varios emails de la señora Andueza. La señora Andueza la conozco. No he tenido relación con ella en los últimos años. La conozco. Sé quién es. Sé qué cargo ocupó. ¿De acuerdo? O sea, una cosa es conocer. También le conozco a don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pero no mantengo una relación fluida con él. Sé quién es. De acuerdo. Aclarada, aclarada. Y segundo, perdón, señora Andueza. Lo que quería incidir es que la señora Ana Andueza, y le he dicho hasta donde yo sé, y le he dicho llevo 25 años en esta casa con diversas interrupciones, no ha formado parte nunca de la plantilla municipal. A eso me referías. Si me he explicado mal, le pido... No sé si se ha explicado usted mal o yo lo he entendido mal. En cualquier caso, aclarada la discrepancia entre lo que yo he entendido y lo que ha dicho, es que me da igual. Quiero decir, no me importa si ha tenido relación, si no ha tenido relación, si sí, si no, porque en los e-mails aparece y las personas que, teóricamente, según lo que se desprenden los e-mails, han tenido relación con ella, no han comparecido. Entonces, pues bueno, usted me habla de la posible... de la presunción de inocencia. Mire, yo estoy de acuerdo en que la presunción de inocencia existe. La presunción de inocencia se rompe por varias cosas, por prueba o por indicios. Y claro, cuando se habla de los indicios, ¿cuántos indicios tenemos que tener? Se habla de muy diferentes indicios, que todos vayan en la misma dirección, que todos apunten en un mismo camino y que todos nos hagan llegar a la misma conclusión, salvo que se pongan encima de la mesa, contra indicios que digan lo contrario. Y en este caso, si una persona se lee este chostén, pues lo que ve es que indicios hay más de uno, que todos van en la misma dirección, que todos apuntan en un camino, que todos llegan al mismo sitio. Y el único contraindicio que aquí se nos pone para decir que lo que dice aquí no es así, es que las administraciones no han sido declaradas culpables de nada y que no se ha abierto ningún expediente respecto a las administraciones. Es el único. Ya, pero es que aquí no se estaban investigando a las administraciones, se estaban investigando a las empresas. Y de la investigación de las empresas hemos visto que las instituciones tienen algo que ver, porque han hecho diferentes actuaciones. Y mire, el Gara del otro día decía, El cártel de consultoras apuntó la convivencia institucional al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y aquí lo que dicen es que, mientras se estaba haciendo la investigación, las empresas presentaron una denuncia ante este tribunal, en la cual decían que si hubiera realizado ese tribunal o la autoridad, entre otras cosas, requerimientos de información, podría haber podido observar y acreditar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que hacían las cosas. Eso es lo que dice la denuncia que ha recibido el tribunal, que es donde se tendría que investigar efectivamente si las administraciones han tenido o no han tenido nada que ver. Y, claro, la presunción de inocencia es absoluta, pero indicios hay unos cuantos, unos cuantos que apuntan de una manera concreta. Ustedes luego me dicen, vale, en relación con lo que nos ocupa, porque no voy a volver a hablar del informe, aunque sí voy a hacer una mención a esa página 175, hay que leerse todo, todo hay que leerse. Entonces, yo le recomiendo, y no lo voy a volver a leer, que se lea el párrafo tercero entero y lo que dice después. Y lo que usted lee y lo que yo leo, evidentemente, nos llevan a conclusiones diferentes, pero aquí pone lo que pone y lo dice la comisión, y pone lo que pone en ese párrafo tercero, y pone el ejemplo de lo que dice. Entonces, no voy a volver sobre esa cuestión, porque es un debate que no tiene ningún interés en este momento, pero pone lo que pone. Y una cuestión, mire, le escuchaba atentamente, que es lo que me interesa básicamente de esta comparecencia, es qué tipo de medidas correctoras o cómo se van a hacer las correcciones para evitar que estas prácticas se den. Y entonces usted ha dicho, ya ha dicho la señora Júria que vamos a poner controles más estrictos, ya se lo repito yo, que vamos a poner controles más estrictos, además vamos a intentar que esos controles existan, que funcionen, y sobre todo el control mayor, y si no es así me lo corrige, es limitar esos procedimientos. Eso es lo que ha dicho, es decir, limitar. Mire, pues mire, el otro día hubo una reunión en Bilbao de Quincha, en la cual reunión se aprobaron, se aprobaron y se ha adoptado un acuerdo, la modificación de las instrucciones para el funcionamiento interno de Bilbao de Quincha en materia de contratos al sector público. Y fue con el voto favorable de todas las personas que estaban en esa reunión, menos el nuestro. Y sabe usted lo que se aprobó, anexo 1, tramo 1, menores y supersimplificado, obras hasta 80.000, resto hasta 60.000, gerente, sin mesa de contratación. Tramo 2, procedimiento simplificado, obras hasta 2 millones de euros, resto hasta 139, gerente, con mesa de contratación. Tramo especial, procedimiento sin publicidad, hasta 100.000 euros, presidente, más de 100.000, sin mesa de contratación. Es decir, lo mismo o muy parecido. Y esto se ha publicado ya con un apartado 12 que se titula Modificación de las instrucciones de funcionamiento interno de Bilbao de Quincha en materia de contratos al sector público. Publicado y acordado. ¿Qué han modificado aquí? ¿Qué han modificado aquí para poner más control, para limitar, para quitar esto? Pues ya me han dicho que este era el sistema. Pues mire, a las primeras de cambio han vuelto a hacer lo mismo. A las primeras de cambio, con el expediente abierto, con la situación como estaba, sabiendo lo que estaba pasando, y sabiendo, o imagino, que conociendo que iban a venir a contarnos hoy aquí, que iban a hacer así las cosas, han aprobado esto. Con lo cual, la práctica, salvo que me demuestren otra cosa, pues va a ser muy, muy parecida. Muy, muy parecida. Y entonces, esto, pues nos parece que no soluciona las cosas. Nosotras estamos muy preocupadas por este tipo de prácticas. Lo que abordamos en esta comparecencia nos parece que es muy grave, porque afecta al funcionamiento de las administraciones públicas y, en este caso, afecta al funcionamiento de la Administración y de los contratos del Ayuntamiento de Bilbao. El expediente dice unas cosas. ¿Lo recurrirán? ¿No lo recurrirán? ¿Veremos lo que pasa o dejaremos de ver lo que pasa? Las personas sancionadas, folio 225, la mayoría de ellas, y ya sé que el señor Olavarría ha dicho que no tiene que ver nada con los partidos, pero, hombre, tienen un poco de relación con algún partido. Y alguno, con alguno que ha sido hasta Vicelén Dakari y director de Administraciones Públicas. No sé, algo de relación tendrán. Seguramente esa no será la circunstancia más importante. ¿Y qué es lo que planteamos nosotros? Pues que nos parece que es una práctica que se da de manera oculta en beneficio de algunas empresas y en detrimento a nuestro juicio del interés de los particulares y del interés del Ayuntamiento y por extensión del interés general. Y nos parece que la conclusión que sacamos de esto es que la red clientelar, no me sale la palabra ahora, es muy amplia. Y es verdad que se ha ido cambiando, que se ha ido poniendo de otras diferentes maneras con el paso de los años, pero existe. Y Escalería Bildu no quiere esto en las Administraciones. Ustedes nos han dicho cómo lo van a regular. Como no nos parece suficiente, presentaremos una iniciativa que esperamos consensuar, si hay interés con el equipo de Gobierno, para garantizar la transparencia, para garantizar que estas cosas no vuelvan a pasar, para evitar que tengamos que estar hablando de estas cuestiones en estos momentos aquí y para conseguir que la Administración actúe no en beneficio de empresas, aunque no sea su interés, porque también se puede actuar por omisión. Es que se actúa también por omisión a veces. Entonces, para evitar todas estas cosas, plantearemos una iniciativa en los próximos días, que esperamos, insisto, consensuar, porque así veremos si efectivamente su visión de la transparencia, su visión del control, coincide con la nuestra y redunda en el beneficio de la ciudadanía. Vester y Gavés, que recasco.